Hola comunidad de este hermoso canal x de bueno esta es una creepypasta que leí por ahí en mi opinión esta es una creepypasta muy buena espero y también les guste bueno sin más les cuento el chiste de esta ocasión x de disfrútenlo. Saben porque le dicen papá noel porque los regalos te los trae papá noel. Wajajaj x de bueno espero y aunque sea les haya sacado una sonrisa y que comience la creepypasta x de. Bueno esta creepypasta inicia con nuestro protagonista llamado manuel un taxista de latinoamérica bueno manuel nos cuenta que un día iba manejando muy tranquilo cuando recibe su primer cliente una chica de aproximadamente unos 25 años de edad la chica sube y manuel la nota muy pálida y manuel no le dio importancia y le pregunta señorita a donde la llevo y la chica le dice lléveme al puente que está a unas 15 cuadras de aquí por favor. Y manuel dice enseguida señorita y se dirigen al puente y manuel le dice señorita puedo preguntarle algo. Dígame su pregunta. Bueno para que quiere ir a ese puente. Le diré la razón cuando lleguemos y por favor no me pregunte nada más. Manuel comprendió y siguió la ruta hacia el puente y cuando por fin estaban en el puente. La chica le dice. ¿Por qué que le pedí venir al puente porque ahí me empujaron y desde ese día juré venganza y lo iba a tirar a usted también del puente pero me cayó bien pero si te vuelvo a verte. Haré sufrir de las maneras más terribles que te puedas imaginar. Y en ese momento manuel paralizado del miedo ve como la linda cara de la chica se empieza a transformar en una cara fantasmal con ojos negros y una sonrisa muy terrorífica y cuando la chica termina de decirle esas palabras que se quedarán grabadas en la mente de manuel se desaparece la chica y manuel decide irse lo más rápido posible de ese puente y desde ese día manuel dejó de ser taxista. Y fin aquí termina la creepypasta del taxista lo sé es muy cortita pero está buena la creepypasta y el próximo vídeo también es una creepypasta y tratará de una amiga imaginaria espero y la disfruten tanto como yo xd y muchas gracias por todo su apoyo gracias a ustedes hemos superado los 150 suscriptores aunque sea por poquito y pues nos vemos en el próximo vídeo adiós. Chau!